Te voy a llevar a robar mandarinas Te voy a llevar a la muralla china Y al coloso del parque Y a las lunas de Marte Te voy a llevar por la Barceloneta A andar en bicicleta Y a danzar capoeira Descalzos en la arena A besarnos a un banco olvidado De alguna placita A comer frente al mar galletitas Y que hablemos de amor A mirarnos a los ojos bajo el sol Yo te voy a llevar Si te puedo encontrar Te voy a llevar a escuchar a García Un poco más gordo Tocar las canciones que me acompañaron Cuando no eras mía A la biela una tarde de lluvia A tomar el té A gastar tus viejas solestars Caminando por Jamsé Lissé Te voy a llevar secuestrada A una playa desierta en Tahití Para que hagas dobles para mí Y que hablemos de amor Y mirarnos a los ojos bajo el sol Yo te voy a llevar Si te puedo encontrar Por el mundo yo te voy a llevar Como bus al infinito y más allá Adosada como goma de mascar Hasta el día que me dejes de amar Por el mundo yo te voy a llevar Por el mundo yo te voy a llevar Como bus al infinito y más allá Adosada como goma de mascar Hasta el día, nena Hasta el día que me dejes de amar A besarnos a un banco olvidado De alguna placita A comer frente al mar galletitas Y que hablemos de amor A mirarnos a los ojos bajo el sol Yo te voy a llevar Si te puedo encontrar Por el mundo yo te voy a llevar Como bus al infinito y más allá Adosada como goma de mascar Hasta el día, nena Hasta el día, nena Hasta el día que me dejes de amar Por el mundo yo te voy a llevar Adosada como goma de mascar Adosada como goma de mascar Adosada como goma de mascar Hasta el día, nena Hasta el día que me dejes de amar Hasta el día, nena Hasta el día que me dejes de amar